La moda sostenible es cualquier iniciativa en el mundo de la moda que pretende tener un impacto positivo. Hay muchas maneras de diseñar moda de forma sostenible, porque cualquier ámbito puede ser más sostenible de lo que es ahora. Entonces, desde el uso de los tejidos o la elección de los tejidos que utilizamos, que sean tejidos ecológicos, que sean tejidos con fibras reutilizadas, que sean tejidos con innovaciones tecnológicas nuevas que supongan menos impacto, menos consumo de agua, menos lo que sea. Que los tintes que se usan sean de bajo impacto o sean tintes naturales. El tema de los derechos laborales, que todo el mundo en la cadena de producción cobre lo que tenga que cobrar. Que la producción sea local en vez de deslocalizada. Para nosotros, a nivel de diseño, es importante, bueno, pues hacer prendas llevables, hacer prendas, entre comillas, modernas. Pero no podemos seguir las grandes tendencias que se marcan a cada temporada, porque si no, al cabo de un año la gente ya no se querrá poner esa prenda. Hay que diseñar prendas que perduren en el tiempo, que perduren en los armarios de la gente, porque eso también determina la sostenibilidad o no de una prenda. Yo creo que es importante concienciar a la gente que la ropa sostenible no es hippie. La ropa sostenible o ecológica no es vestirte con una hoja de lechuga. O sea, es ropa normal y tal, hay de todos los estilos. Hay incluso alta costura. Trabajamos un rango de tallas bastante grande, nuevamente de la 37 a la 46, porque creemos que hay que romper con las tallas únicas y hay que romper con los estereotipos físicos y sociales que hay, que dejan fuera muchos tipos de cuerpos y de personas. A nivel de confección, la realizamos toda, así de cercanía. Hasta ahora hemos trabajado con tres talleres, uno en Barcelona, uno en Sabadell y otro en Tarrasa. Y este último es un proyecto de inserción sociolaboral con colectivos en riesgo de exclusión. Y bueno, es hacia donde queremos ir yendo. La sensación es como de que estás en constante aprendizaje, ¿no? Y que cada día es como, wow, otra sorpresa, wow, otro subidor, ¿no? Y como que, bueno, que eso es lo que te motiva a ir tirando y a tener la sensación de que es una rueda que no se acaba, ¿no? Y que cada día hay alguna sorpresa, alguna cosa nueva que te empuja a, venga, vaya, podemos hacerlo. Y bueno, de ahí estamos. Y bueno, de ahí estamos.